¡Suscríbete al canal! Consigue el módulo segador, esto, según recuerdo en lo que decía el diario, esta es la misión que tengo que hacer obligatoria, o sea, esta es la que continúa la historia. Así que caudillo supremo suena demasiado bien como para no ir. Y está en otro sistema. En el más lejano, menos mal que la tengo, me mejoraron, no recuerdo hace cuánto, pero hace poco me mejoraron los tanques de combustible a 1500, ahora ya puedo recorrerme la galaxia como me salen los huevos. A y T. Bueno, no, ¿por qué no? No, 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 no. Los fragmentos de roca por ahí de un anillo del planeta, eso tiene que ser, tiene que molar mil. Vale, 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 ¿a quién voy a llevar? Garrus, hace mucho, mucho que no te llevo, tío Te voy a llevar a ti Y te voy a llevar con Tali Y hablamos de los viejos tiempos ¿Qué os parece? ¡Uh! Munición perforante o sobrecarga Sobrecarga por lo visto estaba bien, pero... Munición perforante es un tipo de munición Y munición ya les doy yo la congelante, así que sobrecarga Y seguramente me estaba ahorrando para el disparo de conmoción, ¿verdad? Seguramente Ya da igual, es demasiado tarde, ya te le he dado los puntos Anda, han variado la animación de tirar el coche Este coche es distinto Mola más Mola mucho más ¿Es un tanque? Joder, por una vez me arrepiento, no puedo utilizar el vehículo Mi nombre es Dr. Gavin Archer La situación es urgente, estamos enfrentando un descanso catastrófico de VI Voy a explicar los detalles después, pero tienes que proteger esa transmisión ¿Vale? Los controles no están tan lejos de tu posición, tienes que correr Vale, veo algo que tengo que activar Ah, vamos Vale, da igual Pero otra IA que se vuelve loca, macho Menuda novedad Y la IA de nuestra nave en algún momento se volverá loca, como si lo viera A lo mejor no en este juego Pero en el siguiente tal vez En el Mass Effect 1 la IA se volvía loca en la luna Aquí se ha vuelto otra IA loca ¿Vale? ¿Vale? Es una instalación de Cerberus Todas las armas deben ser declaradas en la entrada y detectadas con los personales de seguridad en la luna ¿Qué? 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 Ah, ahí estás Yo me quedé en un computador en el lado de la base Hay un Geath en el lado Un programa de VI Ha perdido muchos amigos hoy Me odio que veras que te acompañen Por favor, miradlo Esta es una instalación segura Todas las armas deben ser declaradas en la entrada y detectadas con los personales de seguridad en la luna Si que te lo has creído, inteligencia artificial Que voy a dejar mi arma Adivisado, esta es una instalación segura Todas las armas deben ser declaradas en la entrada y detectadas con la seguridad en la luna Tantas pantallas y no puedo piratear ninguna Qué pérdida de oportunidad Paladio refinado, no sé dónde está, pero está por ahí No, en serio Está en otra sala que no puedo hacer todavía, seguramente Dios, es que veo todas las pantallas en roja y me da por darle a ver qué coño Ah, entiendo Declarado Podría haber entrado por la puerta como las personas, pero... Por cierto Tú con esto y tú con eso Me gusta Me dice lo mismo Esta no es la puerta por donde hubiera entrado normalmente Lo ves Una demostración que viene Una demostración que viene A todos los botones Uh Está loca No, no, no No, no No, no No, no ¿Cómo puede no parar tus transmisiones con nosotros? Uh, se ha visto la cara chunga Oye Tali, una pregunta No Se convirtió tu padre en un terrorista por experimentar con Geth Esto es lo mismo Ah, es la misma grabación que antes Vale, el radar no me ayuda una puta mierda, pero como esta es la única puerta que veo en verde, supongo que será por aquí Deja de gritarme al oído, macho, puta inteligencia artificial, macho, falta de respeto ¡Peto! Míralo, nada Pues es que, o sea, no sé si habréis entendido algo porque yo no ¡Deja ya de aparecer! Ni puto caso ¿Y aquí no se puede hacer nada? Joder, parece un sitio importante Esto es un informe de seguridad automática La actividad de Geth ha sido detectada Por favor, permanece en tus estaciones de trabajo hasta que todo lo claro sea dado La inteligencia artificial no controla esos mensajes también, debería La inteligencia artificial no controla esos mensajes también, debería Hola, ¿me estás vigilando? ¡Coño, se pueden romper! Seguro que por romper varios te dan algo Demasiado tarde, ya me he saltado unos cuantos ¡Esto es especial! ¡Esto es especial! ¡Esto es especial! Vale, estas coberturas son una puta mierda Y deberían poder romperlas con mirarlas A ver, espera, 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 espera ¿Quieres tirar misiles? Vamos a hablar Que yo también tengo de eso, 59% ¿Cómo funciona esto? ¿Qué? No sé cómo funciona el arma ¡Payun! Hace un ruido raro, pero... ¿He sido yo? Yo no he sido, ¿verdad? ¿Cómo funciona este arma? Tenía que haber leído el manual de instrucciones Pero parece como que... Parece como que... Le da radiación o algo así, ¿no? Vale, le he dado a la I y ha pasado algo No puedo llegar al target Ah, no, pero la I y es el poder ¿Estoy haciendo algo o no estoy haciendo nada? ¡Payun! 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 ¡Pos mataré de la impresión! No puedo llegar al bloque No parece que haga nada Se oye como... Quería probar el arma No sé qué mierda se hace Si lo mantengo pulsado no hace nada Si le doy toquecitos no hace nada Pero ha habido un momento en el que ha tirado como un balazo Pero no sé por qué Y está siempre como al 59%, no entiendo eso tampoco Tendría que darle a recargar o algo así Seguro que tiene que ser buena O sea, con esa forma no puede ser un mala... No puede ser mala arma Pero... Yo también me he flipado quedándome ahí mirando a los enemigos Pero es que, digo, para algo tendrá que servir Me han respawné aquí atrás Vale, si le doy al botón de recargar no pasa nada Se le doy a... A... No Puedo ponerle... No le puedo poner munición congelante, verdad, este arma Círculo... No lo entiendo Pero yo les apunto Pero no hago nada Vale No sé para qué sirve ese arma No sé si falla en... No sé si tengo que hacer algo especial Está sacando... Ahora está como... Como recalentándose ¿Qué coño? Si os fijáis sale humo de vez en cuando de mi arma de atrás Y no sé cómo se usa, la verdad No tengo ni repajolera idea Y me vendría súper bien contra ese enemigo Y no te acercan No, de vez en cuando sale como que se recalienta Eh, tú Míralo ¿Qué le ocurre a mi arma? Ahora... Eso no lo hacia antes Ahora estoy inquieto De vez en cuando, cuando le apetece. A ver, no te escondas. Lo mataron. Bueno, tú, arma. Sobre lo que no te has quedado bugueada ni nada por el estilo, macho. Porque ahora empiezas a sacar... Payum, 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 no muere. No es un buen momento para llevar este arma. Escóndete, escóndete. Gracias a Dios. ¿Puedo usar un medigel solo para curarme? Que si puedo. Vale, bien. Como que no puedes... Tali, estás en mi sitio. Toma eso. No puedo llegar al objetivo. ¿Falta alguien? La música me dice que no. Oh, dame algo. Coño, Garros, ¿cómo has llegado aquí tú antes? ¿Creditos? ¿Solo créditos? ¿Me molesto en venir a la cocina y solo me das créditos? Vale, esto... Todo esto no lo he investigado. Tiene que haber algo. Y algo bueno. Oh, eso espero. No, he dado probablemente la vuelta más estúpida del universo. No hay nada. Esto parece optativo. O sea, espero alguna cosa. Vale. La están liando parda. Y sus dineros. Tienen menos dinero que en... Tienen menos dinero que la chatarra que me he encontrado en la misión de Jack. Pero vale. No puedo saltar por encima del sofá. Es de mala educación. Ah, tú, por cierto. Deja de espiarme. No, la música no está mal. Típica música de ascensor. Es a la espera. Oh, monorail. montar. Es como un ascensor, pero de lado. ¿Y a mí qué me cuentan? A ver, bajando. Atención, la ventana de sábado está abierta pronto. Todo el uso de los datos de tu supervisor de departamento. Munición de armas pesadas Ahora tengo 77 A lo mejor hasta que no tenga el 100% No puedo hacer absolutamente nada Supongo Y ahora va a estar seguramente en mi espalda Haciendo lo de tirar humo porque sí Hasta que se me infle Este arma A lo mejor cuando tiene el 100% Pega un disparo que mata Todo lo que hay en el universo o algo así Pero vamos, no lo tengo lleno nunca Uh, vale, ese no nos molesta más Ahora tú Cómo me inquieta la mierda del arma en la espalda, macho Sí, 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 lo que quieras Esto debe ser aprobado por tu supervisor Este es Project Overlord Con un mensaje de emergencia a Cerberus Hemos experimentado una falta de seguridad catastrófica Y estamos solicitando asistencia ¿Qué significa que nuestras policías se deshacen? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra nave? Seguro Si se ha jodido esta Cómo sé que no se va a joder La de nuestra nave Y la balear parda Puente más inútil Ah, que por aquí puedo bajar Coño, estoy ciego No, cripto furioso porque lo ponen los subtítulos Porque he entendido absolutamente nada Uy, mi amo vuela Ese no molesta más Vale, ¿puedo? Ah, no puedo tirarme hacia ellos Está en otro pasillo Cuando salen algunos en verde Es como que está la inteligencia artificial tocando los huevos Seguramente Y la inteligencia artificial más poderosa del universo No podía inventarse otro método de seguridad Que no fuera lo de unir los puntos Ningún preescolar podría resolver este puzzle Y burlar la seguridad Atención La ventana de la transmisión de sábado se abre A pronto Todas las datos de la upload deben ser aprobadas por tu supervisor de departamento Coño, hola Coño, queces invisibles ¿Qué tal si empecéis a tirar cosas, gente? Buen trabajo ¿Está saltando? Creo que está peleándose con la bolita de tal y la bolita ha ganado por lo visto Son ciento y la madre Cómo me gustaría tener un arma pesada en este momento Coño, a tirarle la bola Peléate con la bola A mí déjame en paz ¿Quién has sido? Ni me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado el que tenía delante y a lo mejor ha sido eso? Seguramente haya sido eso O tengo gente por el lado y ni siquiera me he dado cuenta Y me he tirado ahí para adelante cuando no debía Que también es otra probabilidad Y es una cosa que seguramente hago muchísimo Como este juego es más fácil He perdido la costumbre de enviar a los aliados delante a morir ellos Tal vez sea una costumbre que debería recuperar Mandar a la gente a morir Es que siempre los puedo revivir yo desde mi casa Aunque Carlos con la camper no sé qué va a hacer Vale O es para allá o es para acá Pero alguno está mirando para donde no es Vale, es para donde estaba mirando yo Buenas Escóndete y separa Gracias, solo has perdido casi todo el escudo Voy a arriesgarme a volver a la misma cobertura en la que estaba antes Pero no me fue muy bien la primera vez Tirarle ahí a tomar por culo Sí, esta vez no quiero arriesgarme Todos a por él Tonto de lanzamisiles Macho, siempre hay alguno cuando no son dos Tirar cosas para allá Joder, como los manda... Ah, ah, ah Eso explica muchas cosas Por aquí, por el lado Hay gente también con... Todos tienen lanzamisiles por algún motivo Qué bien Joder Centro neurálgico Vale Tirarle todo Todo lo que veáis Tirar la bola Tirar todo Vuela Este no va a volar evidentemente Pero No pierdo nada por intentarlo Solo tuviera mi arma pesada Hola Saluda ¿Quién falta? Yo creo que ya está Sí, yo creo que ya están todos La música creo que está empezando a bajar de volumen O puede ser una impresión que me da a mí Que no se corresponde con la realidad Porque hay un enemigo Detrás del lado A ver Vamos Vamos a luchar como es debido Si tú sales de tu estúpida cobertura Y ahora se van a salir gente por todas partes Y me va a joder O se acaban los enemigos Que también puede ser También puede ser Macho Con lo que mola la arma pesada Macho Y no poder usarla Porque No sé muy bien por qué No tendré munición suficiente Pero Sobreo que esta mierda Se tiene que cargar un centro neurálgico De un tiro o algo así Tiene toda la pinta De tener solamente una bala Ahora Tienen sus propias capacidades ¡Cara de golpearlos! ¡Cara de golpearlos! ¡Ande! Vale Vale, vale Solo tienen un ¡Au! ¿Quién ha sido? Macho Se habían acabado Pero de repente volvieron más No, se acaban los putos No, se acaban los putos No, se acaban los putos Otro más Y tras lo tanto Con lanzamisiles Vale Ahí hay un centro neurálgico Que tal si nos centramos en él Como si no hubiera mañana Mi poder biótico Ha pasado de él Como de la auténtica mierda Me estoy muriendo Salvarme la vida Cabrones Gracias bola Podrías congelarte Muere cabrón Quería llegar más rápido Hasta el siguiente objetivo ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Nos ha jodido Como para no cortar La comunicación Con el satélite La casualidad, macho Le salvó la vida A Sephar Ahí podía haber muerto Y nos quedamos sin héroe Y aquí también ¡Pum, pum, pum, pum! Quien se está dando camino ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vaya La parte del puente Se ha quedado ¡Por aquí! ¿Qué diablos está pasando Aquí? Y podrías haber ayudado Llega el hombre Excediendo su aguanto Vamos Voy Exploicing Tienes mis gracias, comandante Shepard. Tienes un poco de tiempo, pero probablemente no hay mucho. Esto no está terminado todavía. Te enviaste esa explicación. Este es Proyecto Overlord. Un intento de obtener influencia sobre el Geth por interfaz de una mente humana con el VI. Los resultados han sido... menos de satisfactorios. Les podrían pedir consejos a unos cuantos cuarianos, digo yo. O tienen que tener gente... los prototipos de los primeros Geth y cosas así. Alguna forma habrá, no sé. Si su programa se rompió el mundo. ¿Cómo toma el control de las electrónicas? Este es una inteligencia híbrida de los que nunca he visto. No sé dónde termina el hombre y la máquina empieza. O sea, que es una inteligencia artificial conectada a una persona... ¿Es ese capítulo de Doctor Who? No, madre mía. El de la biblioteca está chunga. Hace un huevo que no lo veo, pero ese capítulo era chungo. ¿Qué es el escenario peor de caso? Un apocalipsis tecnológico. Cada máquina, cada arma, cada computador puede ser convertida contra nosotros. Las armas disparando solas. Es donde se acabaría. Deberías considerarlo antes de comenzar el experimento. No podíamos esperar a tener cuenta por cada resultado. No es la abominación que David ha convertido. David... La VI ha fortificado en la laboratoria principal de Atlantis. La otra estación. Está en la lockdown ahora. Para entrar, necesitas de manualmente sobrevivir la seguridad de nuestras instalaciones en las estaciones de Prometheus y Vulcan. Me está mandando a otras dos misiones? Coño, esto era más cheto de lo que pensaba. Igual que la otra misión, no era nada. Esta misión es mucho más cheta de lo que pensaba. ¿Cómo funciona el lockdown? Es una procedura de seguridad de seguro en el caso de una emergencia. Normalmente, todos los tres proyectos de Lidia tienen que acceder a cancelar el lockdown. Vale, es como lo típico de activar una bomba nuclear con dos llaves ahí. Yo puedo dar mi autorización, pero tú tienes que manualmente resetar los otros dos, tú mismo. ¿Y qué pasa si tengo que matar a tu hermano? Vale, voy a investigar un poco. Quiero saber qué coño... ¿Qué pasa si tenemos un planeta Volcán y el Prometheus? El Prometheus es nuestro planta geotermal, que genera el poder para los cuatro puestos. El Prometheus es un aeropuerto de Lidia de Geth lleno de máquinas dormidas. Usamos para nuestros experimentos. Cuéntame más sobre el Proyecto Overlord. Queremos convertir a los impulsos religiosos religiosos en una arma. Cuando los vimos siguiendo a Saren, pensamos que podrían ser subidos. Y si un plan inteligente adecuado sea creado, un virus con una cara, si lo quieras, el Geth podría ser controlado. Eso es un esfuerzo ambitioso. Sería la perfecta arma. La victoria sin causales. Podríamos evitar la guerra con el Geth todos juntos. Ese fue el plan, por lo tanto. Voy a ir ahora. Las otras estaciones están dentro de la zona. Basta de suerte. Oh, puedo acceder desde aquí. No tengo que volver al plan... Bueno, no sé si tengo que volver al... Pero dice que puedo conducir hacia allá. Por eso este vehículo es distinto. Seguramente el vehículo este sí que lo podemos conducir. Si solo supieras abrir... Ah, gracias. La puerta está por aquí. No sabía salir de la puta habitación. Esa ridículo ya. Mira las tumbas de la gente. Los construirán en masa, estos ataúdes. Son los típicos de Cerberus. Pero coño, molan. O sea, el ataúd este tiene clase. Bueno, vamos para allá. Marcharse, que evidentemente. Pero no me ha puesto opción de a dónde. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!